Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a esta edición número 69 del Rincón de la Educación Infantil. ¿Queréis saber lo que es lo que vamos a tener hoy? Un programa cargado de calor en estos momentos. Azota un calor en toda España que es terrible, pero nosotros estamos aquí aprendiendo y disfrutando, intentando estar unas horas un poco más fresquitos gracias a la Educación Infantil. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar os vamos a hablar de Artex Summer Camp, o también lo que es Educación y Escuelas del Futuro. Lo vamos a hacer con Ricardo Miranda, que es un gran visionario en ese sentido. No astrólogo ni evidente, sino una persona que ha estudiado cómo evolucionan las nuevas tecnologías, hacia dónde nos van a llevar además. Está llevando a cabo un campamento para niños y nos va a contar en qué consiste. Vais a tener como todos los días a uno de nuestros expertos, Marisol Justo, como siempre que estará contestando todas vuestras preguntas. También tendremos a Celia Rodríguez, ella es psicóloga, pedagoga, que nos dará consejos para padres y para maestros. Y como siempre, terminaremos con un cuento. Ya sabéis que nos podéis escuchar de varias formas a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, también tenéis todos los enlaces en la página web del programa. Tenéis que entrar en www.uaece.org, nada más entrar, tenéis un apartado donde pone Programa de Radio. Ahí vais a tener un listado con todos los programas que se han emitido hasta ahora, que os llevarán a los enlaces de los podcasts. También a través de YouTube podéis ver todos los, mejor dicho, escuchar todos los programas hasta ahora emitidos. Y también en Radio Sapiens emiten cada semana el Rincón de la Educación Infantil. Así que lo dicho, esperamos que paséis un rato agradable con nosotros, un rato cargado de Educación Infantil. Recibid todos un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y comenzamos con este Rincón de la Educación Infantil, número 69. Enseguida estamos hablando del futuro de la educación, el futuro de las aulas, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy, en esta primera parte del programa, en el Rincón de la Educación Infantil, hablamos siempre con un experto, así se llama la sección, entrevista con el experto. Y hoy tenemos con nosotros a Ricardo Miranda. Él es periodista, tiene un posgrado en innovación y está con nosotros porque está organizando, seguro que a muchos de vosotros que nos estáis escuchando, os va a interesar un campamento, un campamento para este verano. Se llama Artex Summer Camp. Ahora os daremos toda la dirección. Y queríamos hablar, aparte de esto con él, de la educación en general de los más pequeños, la educación en el futuro. Ricardo Miranda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. No, más bien agradecido por darme la oportunidad de comunicar estas grandes cosas que se están haciendo para los niños y sobre todo estimular a los padres a que empiecen a trabajar en pos del futuro de sus hijos. Bueno, Ricardo es de Venezuela, lleva ya un tiempo aquí en España. Se me nota, ¿no? Se me nota un poquito. Que me ha costado ahí, ¿sabes? Como mimetizarme. Es que es dificilísimo. Pero bueno, lleva ya bastante tiempo aquí en España y de hecho, los campamentos estos de los que hablamos, que vamos a adelantar, si la gente quiere informarse. Exacto. ¿Dónde tiene que ir en internet? Mira, el campamento como tal se llama Artex Summer Camp. Por radio me cuesta un poco el tema del letreo del nombre, ¿no? Porque no es un nombre fácil. Sin embargo, si ustedes colocan Artex Camp de campamento, C-A-M-P.com van a poder conseguir toda la información o más fácilmente también me pueden seguir arroba POP Interactivo como de POP Interactivo y ahí está todo. Siempre estoy posteando cosas relacionadas con lo que me trae hasta aquí que tiene que ver con el campamento que detrás del campamento, más allá de un interés del proyecto realmente hay una motivación que es lo que me impulsa a hacer este tipo de actividades junto a otros colegas que tienen que ver con el futuro de los niños. Pues mira, ahora después nos vas a explicar en qué consiste ese campamento, qué actividades lleváis a cabo y cuáles son las reacciones de los niños. En fin, cómo ven los niños la tecnología. Pero antes de eso, me gustaría que nos hablases cuál es la educación del futuro de los niños. Porque vemos que en los últimos años ha cambiado mucho las aulas se han digitalizado en muchos centros, no todos, pero ¿cuál es el futuro? Claro. Es verdad que no soy astrólogo porque mucha gente cuando te dice que tú sabes ver el futuro, no, obviamente no me dedico a la brujería ni nada de eso, pero sí es cierto que he tenido la oportunidad de desarrollar en conjunto con colegas y profesionales del mundo de la innovación y la tecnología determinados proyectos que tienen que ver con el futuro de las industrias, muy específicamente con el futuro de la tecnología. Y cuando ves cómo va a ser la tecnología en el futuro, que tampoco es que estamos hablando dentro de 100 años, que es verdad que también lo hemos tocado, sino dentro de nada, 2020 a 2050, van a haber muchos paradigmas que se van a romper y van a haber muchas tecnologías que se van a masificar, como por ejemplo el tema de la realidad virtual. Yo puedo asegurar que gran parte de la gente que está escuchando este podcast no ha tenido la oportunidad de conocer la realidad virtual inmersiva, que es aquella en la cual te colocas las gafas, unos cascos, te aíslas y puedes caminar dentro de ese escenario que te rodea 360 grados, básicamente te transporta a otro lugar. Entonces, esto pasa porque, bueno, en principio todas las nuevas tecnologías son costosas, por lo cual es poco accesible. Sin embargo, va a llegar un punto en donde muchísima gente va a poder tener acceso a este tipo de tecnologías que para su momento además va a estar tan desarrollada que va a ser mucho más evolucionada a como se conoce hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Que buena parte del tema de ese futuro está relacionada con la educación, en el entendido de que los niños se están criando y están educándose para determinadas cosas que se alejan de ese futuro. No sé si me explico. Por ejemplo, yo cuando estudié bachillerato me daban mecanografía. Entonces, bueno, es cierto que escribí más rápido en el ordenador, pero me hubiese gustado a lo mejor tener acceso a tecnologías que en su momento eran tecnologías emergentes, pero que hoy en día son tecnologías que las utilizamos con naturalidad en el día a día. Y eso quizás me hubiese brindado otro tipo de skills, ¿sabes? A lo mejor el tema de programación y tal. Y esa analogía hay que llevarla al día de hoy. Es decir, ¿dónde está la realidad virtual en los colegios? Hoy he hablado con una madre. Entonces, esta madre me decía a mí que, bueno, que más bien los colegios han digitalizado a tal punto y han exagerado tanto el tema de la digitalización que los niños cuando van a presentar entonces el examen de selectividad en el bachillerato para la universidad no tienen la agilidad de responder al examen en determinado tiempo porque el examen es con lápiz y papel en la vieja escuela. Y yo la llevo entonces a un estudio que hice acerca del colegio del futuro con unos colegios, un grupo de colegios de España en donde los mismos niños decían ok, es verdad, muy guay el tema de las tablets, pero yo quisiera leer el libro en físico porque me cansa menos. Entonces, ahí es donde hay que buscar un intermedio en donde todo el sistema educativo no solo los colegios sino todo el sistema educativo debe, que es sumamente difícil por todo el tema burocrático y por lo que significa el hecho de que no sabes por dónde empezar a moldarse a cuáles deben ser esos accionables a corto plazo para yo poder llegar a ese futuro y que ese niño no llegue perdido a ese futuro. O sea, que no tenga que venir una nueva generación desde cero a entender ya esa tecnología como pasa hoy. Los niños, yo tengo la oportunidad también de ser talent manager de diferentes niños youtubers y ayer hablaba con un niño y él estaba explicando que cuando yo tenía su edad yo armaba con un radio y dos cassettes empezaba a mezclar y entonces él no entendía porque él no sabía lo que era un cassette. Entonces, claro, ya los niños del futuro van a saber que es la realidad virtual y la van a subir con naturalidad. Hasta nosotros mismos pensamos que Facebook y WhatsApp han existido toda la vida cuando la verdad es que eso no es así. Además, perdón, fíjate que yo me he fijado en algo curioso y es en ciertos telediarios, por ejemplo, en el telediario de Televisión Española raro es el día raro, ¿eh? en el que en las últimas noticias no aparece una imagen de algo relacionado con la realidad virtual. O sea, todo está relacionado con la realidad virtual y dentro de uno mucho estará en las aulas de educación infantil incluso. Claro, por supuesto. Y ya se están haciendo esfuerzos. Por lo general, estos esfuerzos empiezan en las instituciones privadas que tienen, digamos, mayor apertura y presupuesto para eso y luego después de que pasa todo ese filtro llega a las instituciones públicas que son la mayoría. Sin embargo, nosotros, como, a ver, yo no tengo hijos pero tengo la inquietud porque desde niño a mí me hubiese encantado que existiera YouTube en mi época en la que yo mezclaba y me inventaba que tenía una radio. O sea, para mí hubiese sido increíble porque no sé ni siquiera dónde están esos cassettes. Hoy en día los que se graban en YouTube están en YouTube. Esto, por supuesto, tiene otros peligros pero si son bien orientados y si tú como padre o como representante o como tío o primo tienes la oportunidad de impulsar un niño que tiene, por ejemplo, la inquietud más recurrente por la cual nosotros incluso creamos este campamento es el mamá quiero ser YouTuber y los padres conocen a YouTube como una página donde se ven videos cuando realmente YouTube es más que eso. YouTube es una plataforma, es una comunidad básicamente de gente que está viendo fielmente videos a cada instante en donde se suben 400 minutos, perdón, 400 horas por hora de información, es decir, de contenido audiovisual. Entonces, cuando tú conoces realmente cómo ha evolucionado YouTube de ser una página donde se mostraban videos y tú conseguías videos a ser una comunidad donde fielmente tienes a gente con códigos diferentes a los que tú y yo aprendimos en la academia o aprendimos en la experiencia de la radio en donde puedes expresarte de una manera más natural y no solo eso sino que no necesariamente debes tener una tecnología de punta ni un plató ni equipos como estos sino que con algo mucho más sencillo logras ese enganche con la audiencia y un enganche además que como te digo es fiel por lo cual la constancia hace que en YouTube tú te puedas posicionar y ya luego con el tiempo puedas ganar dinero pero ¿qué sucede? que los padres no comprenden todo esto entonces al no entenderlo no le dan esa cabida ese tiempo que se le tiene que dedicar a los niños para que bueno al menos tengan la oportunidad de en su momento lo ven como un juego pero de fomentar otros valores como la disciplina la constancia y también entender la herramienta desde el punto de vista de que cuando tú montas un video en YouTube tú sometes a ese niño a un escrutinio público y eso se ve reflejado en los comentarios lo que más sobra en internet son opinadores y gente detractora que lo que va a hacer es criticarte y dañarte entonces el niño a lo mejor no está preparado para eso por lo cual existen filtros y por eso es clave el papel del padre o el representante o de la figura que contrates para esto para que sepa guiar correctamente al niño y que el niño no se vaya a frustrar porque el primer año nadie te ve y además luego hay otra cosa importante y son los peligros siempre se suele decir que para evitar que mi hijo pues no quede con un presunto maltratador por ejemplo lo mejor es que no tenga Facebook y no pueda contactar con él o que no tenga Twitter en fin de alguna forma cortarle las alas pero yo creo que lo que debemos hacer no es eso sino informarles para que lo puedan utilizar bien incluso aplicaciones para niños pequeños claro y es lo que tú dices es sumergirlo en las aplicaciones o sea YouTube tiene YouTube Kids que está diseñado exclusivamente para niños entonces en ese sentido pues lo que hay es que como adultos entender realmente cómo han evolucionado las tecnologías y lo que yo te decía que quiero volver al punto del tema de la realidad virtual es que por ejemplo yo como profesional tengo profesional de la comunicación de la tecnología porque me dedico al periodismo tecnológico yo tengo la obligación de estar al día con la tecnología y es verdad que España va bastante avanzado en muchísimos aspectos aspectos tecnológicos pero hay otros países que están mucho más avanzados o sea por ejemplo China entonces en China ya te colocas unas gafas de realidad virtual y puedes ir a Macy's en Estados Unidos y comprar eso todavía aquí en España no se puede hacer es decir una tienda como el corte inglés en Estados Unidos entonces pero de eso tienes que estar al día o sea tienes que buscar tienes que leer tienes que ver igual los padres tienen que ver cuáles son las tecnologías que se están desarrollando para que no vaya a suceder como sucedía en mi generación y mucho peor en la generación antes de la mía de que te tienes que graduar de ingeniero de médico de lo que sea porque al final se vuelve a caer en lo mismo es que tienes que estudiar programación cuando a lo mejor la persona no quiere estudiar programación si es verdad que es importante para el futuro bueno a lo mejor tener conocimientos de lo que es la programación pero a lo mejor el niño lo que quiere ser es un realizador audiovisual de YouTube o a lo mejor el niño lo que quiere ser un creador del mundo de la robótica o del arte porque el arte también evoluciona con la tecnología es decir cómo va a ser el arte del futuro por ejemplo son actividades manuales pero que de alguna manera se van a amalgamar con las tecnologías bueno y ahora sí dentro de Artex Summer Camp estamos hablando de esto que es la teoría y vosotros lo lleváis a la práctica en este campamento lo primero de todo ¿cuándo se va a efectuar el campamento? eso va a ser dentro de unos días todavía hay plazas así que quedan pocas así que que se den prisa si por favor si ustedes tienen la inquietud de después de que sus hijos estén en un lugar donde puedan ser estimulados por algunas parcelas del conocimiento algunas tecnologías del futuro y puedan acariciar eso para decir mira es que realmente mamá me gustó o no me gustó ya yo no quiero ser youtuber porque me moló más el tema de la robótica los niños son muy transparentes los niños te van a decir lo que realmente les gusta y los que no a lo mejor no se dediquen a eso en el futuro pero al menos que tengan la oportunidad de tenerlo en sus manos entonces eso lo vamos a hacer del 24 al 28 va a ser una semana en donde nosotros hemos decidido tocar algunas áreas de julio en madrid en madrid en el centro de madrid toda la información la información está en artecamp.com ahí está ya luego al final les comento cómo se escribe otra vez la página web y básicamente lo que vamos a hacer es un día de realidad virtual con experiencia virtual que es nuestra empresa colaboradora son unos punteros en el tema de realidad virtual ellos van a tener inmersión en ese mundo van a conocer van a jugar y van a entender de qué se trata la realidad virtual al menos como se conoce hoy en día y la más puntera que es la inmersiva perdona que no lo he dicho pueden acudir niños que estén en la etapa infantil o sea no vamos a discriminar no claro o sea todos los niños que tengan una inquietud por el tema tecnológico pueden comunicarse con nosotros y obviamente nosotros les daremos mayor información y bueno hay gente que le interesa más alguna área en su hijo que otra pero igual hay que brindarles la oportunidad de que conozcan otras cosas como el segundo día que van a conocer de robótica van a construir un robot con legos a lo mejor ya el niño ha tenido la oportunidad de experimentar con robótica o no pero es bueno igual que tengan el contacto con esta tecnología que además va a abarcar gran parte del futuro y entenderla no como enemiga sino entenderla como parte de la evolución humana va a haber un día relacionado con el mundo de youtube es decir van a ser youtuber por un día bien sea detrás de las cámaras o delante porque bueno youtube no es solo salir y hablar sino que también hay principios de la comunicación de toda la vida va a haber un día en donde vamos a construir el juguete del futuro con una metodología que se llama design thinking que ya a lo mejor la han escuchado hablar porque se ha popularizado últimamente y si no básicamente la metodología design thinking que viene hace muchísimos años es la que utilizan las grandes empresas hoy en día para resolver problemas para co-crear ideas para testear ideas y para decir mira sabes que voy a lanzar esta aplicación o este nuevo departamento o sea realmente en general hasta tú mismo te puedes hacer design thinking en tu vida y lo que hizo lo que hizo google fue bueno muy listo a mí me gusta el design thinking pero yo voy a mejorarlo entonces creo una metodología llamada sprint y a través del sprint de google que es el que utiliza google ventures que es la aceleradora de google para las ideas y emprendedores entonces lo que hacemos es hacer un ejemplo práctico porque este tipo de metodología se aprende haciéndola lo que llaman el learn by doing entonces el ejemplo práctico para ellos que sea divertido es crear el juguete del futuro como va a ser ese juguete del futuro ya lo hemos hecho con niños creando la escuela del futuro y haciendo muchísimas actividades relacionadas con el futuro y el resultado es maravilloso porque a lo mejor el niño ya no quiere un juguete determinado sino que le interesa otro tipo de juguetes y la genuinidad del niño te da un resultado increíble y luego hay un día en donde de la mano de Vanessa Yacono que es otra de las creadoras de este campamento psicólogo social y artista brillante ella creó una metodología de team building llamada singular que básicamente lo que hace es que cualquier persona que no tenga contacto con el arte y que diga mira yo no sé pintar o yo no soy artista o jamás no sé ni pintar una mona detrás de un árbol entonces pueda enfrentarse a través de determinada metodología a crear una obra y los resultados son increíbles porque al final estás como dice ya estimulando y desarrollando el pensamiento divergente y esto mismo vamos a hacer con los niños que creen una obra no pintar por pintar sino que ellos entiendan cuáles son los pasos a pasos que un profesional lleva a cabo para construir una obra entonces ya estás estimulando no solo el área tecnológica sino el área manual y ya por último Ricardo ahora luego nos recuerta la dirección cuál que eres tú no eres astrólogo como bien has dicho no no soy brujo pero has estudiado lo que vamos a tener en el futuro cuáles son las parcelas de conocimientos que van a primar en el futuro en principio la realidad virtual a ver esto no lo digo yo esto es producto de hablar con muchísimos profesionales de hacer sprints a propósito con muchísimos profesionales y de documentación porque todo esto está en internet lo que hay que tener tiempo para dedicarle un poco a entender qué es lo que está pasando además con una velocidad loquísima pero si pudiéramos englobar hay cosas fundamentales como la realidad virtual la evolución de la realidad virtual va a ser bestial y va a estar con nosotros y va a evolucionar en el punto en el cual no vamos a necesitar ni gafas va a haber otra parcela del conocimiento importante que tiene que ver con la inteligencia artificial la inteligencia artificial va a desarrollarse a tal punto que va a ser personalizado cada uno de los servicios de cualquier industria él va a conocer nuestros gustos nuestra manera de consumir determinadas cosas y nos va a sugerir incluso este mismo medio la radio va a cambiar o los podcasts van a cambiar él te va a decir mira estás ahora yendo al tren entonces yo creo que es momento de que escuches este programa porque tienes este espacio en particular creo que el mood que tienes y el ritmo cardíaco te lo puede bajar si escuchas esta canción o este programa o lo que sea de eso va el futuro por otra parte también es interesante el tema de los robots de la robótica el tema de las ciudades inteligentes es decir las parcelas del conocimiento van a partir de la influencia de la inteligencia artificial la realidad virtual y bueno el ser humano en sí mismo que pudiera auto evolucionar y esto se traduce en que en algún momento la tecnología va a avanzar a tal punto que vamos a poder subir y bajar información del cerebro y bueno y aquí podemos hablar de otro programa de cómo va a cambiar la humanidad cuando se pueda subir y bajar información del cerebro porque ya no vamos a tener que aprender idiomas sino que nos podemos como un ordenador subir y bajar bueno pues antes de marcharnos recuérdanos la página web que hay que visitar si queremos que nuestros pequeños acudan a conocer esta tecnología del futuro mira lo más fácil es que llamen al 62 88 55 277 62 88 55 277 y el camino de entender todo el campamento que es el resumen de todo esto de lo que les he hablado es A-R-T-E-C-H Artec o Artec Camp de campamento ArtecCamp.com y ahí van a encontrar toda la información pero está todo está todo eso es un libro abierto los días que no se nos olviden son del 24 al 28 del 24 al 28 de julio sí vale pues ahí tenéis si queréis llevar a los chavales a los más pequeños también no se discriminan edades lo podéis hacer y os van a atender fenomenal Ricardo muchísimas gracias a mí me encanta hablar así que más bien agradecido por esta oportunidad y por permitirme drenar esta inquietud que tengo acerca del futuro de las cosas y especialmente el futuro de la generación que es más pequeña hoy en día que nos van a llevar por delante segurísimo pues después de llevar a cabo el campamento a ver si hablamos y nos cuentas qué tal ha ido seguro seguro claro que sí muchas gracias un fuerte abrazo el rincón de la educación infantil la radio de la asociación mundial de educadores infantiles hoy en el apartado de consejos a padres también a maestros tenemos con nosotros como siempre ya una vieja conocida del programa a Celia Rodríguez ella es psicóloga ella es pedagoga y nos lleva ya un tiempo hablando de una gran diversidad de temas y hoy está nuevamente con nosotros Celia muchísimas gracias por estar una vez más aquí en el rincón de la educación infantil como siempre estar con vosotros siguiendo consejos siguiendo todas estas cosas además que si queréis visitar su página web educa y aprende y ahí vas a encontrar muchísimos más artículos de los temas que vamos tratando aquí y hoy vamos a hablar en concreto de la autonomía la autonomía de enseñar a los niños a hacer las cosas por sí mismos Celia ¿qué es la autonomía? Bueno pues la autonomía es la capacidad como dices de hacer las cosas por uno mismo entonces hacer las cosas desde hacer las cosas por uno mismo es algo muy importante a veces pues los adultos queremos que sean felices pretendemos pues que los niños pues se entren en sus juegos que dejen de lado a lo mejor otras preocupaciones y obligaciones porque pensamos seguramente que ya tendrán tiempo para eso cuando sean adultos ¿vale? entonces cuando hacemos todo esto nos estamos alejando de la autonomía la autonomía al final es una palabra que significa eso uno mismo hacer las cosas por uno mismo está muy ligada a lo que es el desarrollo de la responsabilidad el desarrollo de la confianza en uno mismo de la seguridad entonces la autonomía realmente es hacer las cosas por uno mismo pero es mucho más que eso porque es verse capaz uno de hacer las cosas por uno mismo tener confianza en las propias capacidades un poco es estar seguro de hacer las cosas de poder hacer las cosas y de poder hacerlas bien entonces por eso es algo muy importante la autonomía porque si ya no los niños pues los niños algún día serán adultos si un adulto no sabe hacer las cosas por sí mismo no está seguro de las decisiones que toma no está seguro del camino que tiene que seguir evidentemente pues le costará lograr sus metas le costará conseguir su bienestar entonces la autonomía es algo muy importante pues para niños y sobre todo para mayores también lo que pasa es que debemos comenzar a inculcarlo en la infancia ¿y por qué es importante desarrollar la autonomía enseñarle a los niños a hacer cosas por sí mismos? bueno pues más o menos la misma línea de lo que íbamos comentando es muy importante que un niño aprenda a hacer cosas por sí mismo pues desde un primer momento desde pequeño hacer cosas por sí mismo pues le va a servir pues como os decía ya para ser más responsable para ganar confianza y ganar seguridad en sus propias habilidades en sus capacidades a veces pues los adultos os decía queremos que sean felices entonces pretendemos que dejen de lado pues cierto tipo de obligaciones de preocupaciones pues como pueden ser recoger su ropa como puede ser poner una mesa cosas muy sencillitas ¿vale? porque pensamos pues como os he dicho que tendrán tiempo cuando sean adultos pero realmente parte de su felicidad y de su desarrollo sano está en la capacidad que pueden tener los niños de hacer cosas por sí mismos y demostrarse que pueden hacerlo ¿vale? o sea un niño cuando comprueba que puede hacer algo por sí mismo que lo hace bien que no le ha necesitado ningún adulto todo eso le da felicidad le da confianza le da bienestar ¿vale? es muy importante conocer métodos que nos puedan pues ayudar a enseñar a los niños a hacer las cosas por sí mismos entonces sí que es importante realmente es muy importante porque va unido a la confianza va unido a una sana autoestima es la base para tomar decisiones para solucionar problemas además les permite pues si tienen autonomía les van a poder ser libres van a poder ser independientes vamos a evitar que se comporten de manera sumisa cuando tengan que enfrentarse a otras situaciones sociales pues no implica con esto que vayan a dominar o que vayan a ser agresivos con los demás pero sí que vayan a ser capaces de defender sus opiniones no dejarse pues dominar o someter porque van a creer y van a tener confianza en su propio criterio ¿vale? además pues además de este criterio propio van a poder desarrollar valores principios sin necesidad de que todo esto les denga impuesto desde fuera ¿vale? entonces también la capacidad para cuestionarlos por todo esto o sea la autonomía es mucho más que hacer las cosas como lo mismo todo lo que implica todo lo que lleva detrás es mucho más y por eso evidentemente es fundamental preocuparnos por el desarrollo de la autonomía Celia ¿cuáles son los beneficios de que un niño pueda hacer cosas por sí mismo? bueno pues cuando dejamos que un niño haga las cosas por sí mismo pues aparte de todo lo que venimos comentando son muchos los beneficios que hay para su desarrollo y para su bienestar pues por deciros alguno el niño comprueba que puede hacer cosas por sí mismo y por lo tanto gana confianza y seguridad la autoestima como os comentaba antes es fortaleza además pues el niño que hace cosas por sí mismo aprende a ser responsable de sus cosas y desarrolla pues lo que estamos diciendo es su autonomía no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer ni cuándo lo tiene que hacer pues todo esto que a los padres a veces nos molesta mucho tener que estar diciendo recoge esto por la mesa hace esto otro cuando el niño aprende a hacerlo por sí mismo y aprende a organizarse no va a necesitar que le digamos lo que tiene que hacer ni cómo ni cuándo además pues los niños que tienen autonomía que consiguen desarrollarla son niños felices y sanos que no tienen miedo de equivocarse porque son capaces de enfrentarse al error y a la frustración que conlleva que cuando se hacen responsables de las decisiones que toman las toman con más criterio y asumen esos errores que pueden enfrentar y volver a decidir o solucionarlos serán menos dependientes también más resolutivos porque aprenden estrategias para pues resolver las dificultades con las que se pueden encontrar pues a la hora de enfrentar a diferentes problemas o dificultades ¿vale? además pues van a ser capaces pues de perseguir sus metas de ponerse un plan para lograrlas pero no necesitan a nadie que les diga los pasos que tienen que seguir para conseguir estas metas ¿vale? entonces se van dando cuenta de que pues con su esfuerzo pues consiguen poco a poco lograr objetivos o lograr metas con eso la autonomía también es una capacidad que les va a acercar a conseguir sus metas personales Celia ¿por qué a veces nos gusta tanto a los adultos dejar que los niños hagan las cosas por sí mismos? ¿tendemos a sobreprotegerlos? efectivamente además de hecho una de las tareas más complicadas quizás a la que nos enfrentamos cuando educamos cuando estamos criando a un niño es dejarles hacer las cosas por sí mismos porque pues repito como buscamos su felicidad tratamos muchas veces pues en esta búsqueda de felicidad en esta intentamos darles lo mejor entonces en ese intento pues lo que intentamos es evitarles dificultades queremos que sean felices y erróneamente pensamos pues que ya tendrán tiempo de ocuparse pues de responsabilidades porque eso lo asociamos a infelicidad ¿vale? entonces que todavía son muy pequeños que en la vida de adultos pues como está llena de responsabilidades pues tendemos como dice que a sobreprotegerles pero claro al sobreprotegerles conseguimos un efecto contrario al que buscamos porque realmente en vez de hacerles niños felices les hacemos pues niños inseguros niños con miedos niños dependientes sin autonomía entonces no les estamos preparando realmente para la vida o para enfrentarse a un día a día entonces en este sentido es muy importante fundamental que tanto familias como educadores pues tengamos claro todo esto que evitando que los niños hagan cosas por sí mismos no les estamos haciendo ningún favor al contrario les hacemos dependientes les hacemos inseguros incapaces de asumir responsabilidades y con un miedo enorme y con un miedo enorme de equivocarse si nunca se enfrentan a una decisión si nunca se enfrentan a seguir un plan para conseguir algo y nunca se equivocan van a tener un miedo enorme de equivocarse van a esperar que alguien se diga no asumen ellos esa responsabilidad tenemos que recordar también porque todos nosotros hemos aprendido haciendo entonces debemos dejar también que los niños hagan cosas por sí mismos y que puedan aprender a pesar de que puedan equivocarse y luego los errores que puedan cometer no son tan grandes como en no aprender pues en este sentido los primeros que tenemos que vencer nuestro miedo son nosotros los adultos y darles confianza poco a poco con esto un poco se trata de exigir las responsabilidades de un adulto también un término medio pero dejar que hagan cosas que ellos pueden hacer por sí mismos y ya por último Celia ¿qué consejos podrías dar a los padres para fomentar el desarrollo de la autonomía? bueno pues como venimos diciendo educar para desarrollar la autonomía es una necesidad que nos debemos dejar de lado porque implica pues ayudarles a madurar a ser capaces de decidir sin miedo eso es muy importante entonces algunos consejos para ayudarles a desarrollar esta autonomía pues son cosas muy básicas y que no hace falta hacer nada del otro mundo es evitar hacer demasiadas cosas por ellos y dejar que poco a poco vayan haciendo cosas por sí mismos a medida que puedan ir ocupándose ellos solo es de ciertas cosas pues dejaremos que poco a poco lo vayan haciendo por ejemplo cuando sean muy pequeños ponerse la ropa que a veces les ponemos nosotros la ropa pues es porque tardamos menos porque lo hacemos mejor porque entonces si ellos pueden debemos dejar que se pongan la ropa que recojan sus juguetes que nos ayuden a poner la mesa pues no se trata a lo mejor en un primer momento les colocamos nosotros los vasos los cubiertos lo que tienen que ir poniendo y los vamos indicando pero les dejamos que lo hagan por sí mismos luego claro desde esto a más adelante pues ya hasta organizar sus deberes hacer otro tipo de cosas ya quizá que exijan un poco más de responsabilidad claro en un primer momento pues seguramente tengan ciertas dificultades para hacer cosas por sí mismos y es lo más normal a todos les pasa cuando hacemos algo nuevo pero a medida que lo van haciendo pues poco a poco se van demostrando que son capaces de hacerlo y poco a poco irán ganando eficacia pues en este proceso ¿cuál es el papel de los adultos? pues guiarles para que hagan las cosas por sí mismos indicarles cómo pueden hacerlo y darles consejos pero dejando que lo hagan solos y poco a poco pues iremos reduciendo indicaciones luego pues evitar sobreprotegerles como comentábamos antes porque muchas veces cuando a ellos les cuesta enfrentarse a ciertas cosas pues tendremos a sobreprotegerles a solucionar sus problemas es muy importante que evitemos hacer esto y que dejemos que ellos intenten solucionarlo por sí mismos lo mismo podemos guiarles podemos aconsejarles pero evitando intervenir ¿sabes? solo intervenir pues cuando sea demasiado para ellos pero muchas veces pues cuando tienen que hablar con un profesor en el colegio le damos mensajes y hablamos con el profesor hacemos ciertas cosas y a veces es mejor aconsejarles y animarles a que lo hagan ellos para que se mostren que puedan hacerlo para que vayan ganando pues esa confianza y esa autonomía pues luego además pues enseñarles a tomar decisiones claro puede ser difícil dejarles solos pero vamos a ir dejando que ellos vayan decidiendo pues en un primer momento podemos dejar que lo hagan sobre cosas poco importantes pues como la ropa que van a ponerse por ejemplo como la película que quieran ver como pequeñas cositas y de este modo ellos empiezan a tomar sus propias decisiones sin temor y sin intentar agradar al demás muchas veces a los demás cuando les decimos la ropa que se tienen que poner la película que tienen que ver los juguetes que tienen que usar al final estamos cortando esa capacidad de autonomía esa capacidad de decisión pues bueno todo esto es un proceso que debemos inculcar poco a poco y sobre todo preocuparnos porque lo hagan por el proceso no por el resultado porque a veces también lo hacemos por ellos por evitar que lo hagan mal que es lo que os decía de la ropa pues decimos tardamos menos se va a atar mal los cordones se los ato yo entonces tenemos que preocuparnos no solo por el resultado sino por el proceso pues seguramente nosotros como adultos lo haremos mejor que ellos pero es importante dejar que el niño lo haga y reforzarle recordarle bien que lo ha hecho y nosotros tener en cuenta pues efectivamente eso que está aprendiendo y que están haciendo un esfuerzo que ya tendrán tiempo de hacerlo bien o poco a poco lo irán haciendo bien entonces y luego bueno os repito que no se trata de dejarles completamente solos pero si de dejar que ellos lo vayan haciendo bueno pues son los consejos que nos ha dado Celia Rodríguez y a psicóloga pedagoga vais a encontrar muchísima más información en una página web en Educa y Aprende sobre este tema y otros muchos hay un gran número de artículos que seguro que os van a interesar hoy hemos estado hablando de la autonomía cómo enseñársela a los más pequeños Celia muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta entonces hasta que vuelvas aquí con nosotros al Rincón de la Educación Infantil un fuerte abrazo muchas gracias un abrazo muy grande para vosotros ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000 asóciate hoy mismo y empiece a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú y cuantos más seamos más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles www.uaece.org El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles La música nos indica que es el momento de las preguntas preguntas y respuestas hoy tenemos a Marisol justo con nosotros uno de nuestros expertos Marisol muchísimas gracias por estar un día más en el Rincón de la Educación Infantil hoy con un calor bastante importante Marisol Pues sí con este calor veraniego yo encantada como siempre de estar contigo y con todos nuestros amigos Muy bien pues preguntas ojalá que algo fresquitas para los oyentes que nos han escrito a los que les agradecemos que nos escriban y la primera de ellas es la siguiente dice hola les escribo desde Almería quería pedirles su opinión sobre este asunto me gustan mucho los animales y tengo en casa dos pájaros concretamente dos periquitos el otro día nos dijo nuestro enfermero pediátrico que la crianza de los niños con animales resulta positivo por otro lado me he encontrado amigas que me dicen que no debería estar en contacto los pájaros con nuestro hijo ¿qué me pueden decir? pues Marisol cuéntanos pues para nuestra amiga almeriense que seguro está pasando más calor que tú y que yo todavía David y eso ya es decir pues contarle que yo soy totalmente partidaria de que los niños se críen con mascotas las que sean creo que las mascotas el contacto con los animales es muy positivo para los niños y además a medida que la edad de los peques lo vayan permitiendo el que los padres los impliquen en los cuidados en la responsabilidad de esas mascotas que pueden transmitir enfermedades a ver ya nos han dicho muchos expertos que precisamente el problema de que hayan aumentado los procesos alérgicos y las dermatitis las dermatosis en los niños también puede estar provocado porque estos se estén criando en entornos excesivamente limpios por decirlo así nos estamos pasando de un extremo al otro evidentemente los niños tienen que desenvolverse en entornos lo más limpios posibles pero sin llegar a que sean excesos es decir no es que tengan que estar rodeados de suciedad pero tampoco nos tenemos que angustiar tanto porque sea una limpieza séptica la que rodee a los niños porque su sistema inmunológico se tiene que acostumbrar a trabajar a defenderse incluso pues de esos gérmenes de esas bacterias que están en el entorno y eso es bueno para el sistema inmunológico yo dudo que ahora mismo las mascotas están todas con control veterinario y bueno pues somos bastante responsables con su higiene dudo que puedan provocar ningún tipo de enfermedad a los niños yo le diría a nuestra amiga que los pajaritos van a ser unos compañeros de juego y de entretenimiento divinos para el niño y cualquier otra mascota que evidentemente que tenga todos los cuidados sanitarios y los cuidados veterinarios que sean necesarios bueno yo puedo decir que me he criado con bastantes animales y no he tenido problemas en ese sentido incluso con alergias a perros y lo he estado combatiendo con vacunas y a mis hijas yo les pongo también unos pajaritos que también tengo pajaritos y se lo pasa la mar de bien así que yo creo que con un mínimo de limpieza y sabiendo que no tenemos animales enfermos ningún problema todo lo contrario sino que nos vamos a acostumbrar a criarse con animales que es todo positivo Marisol claro yo creo que sí los niños para amar a la naturaleza tienen que estar en contacto con ella y si conviven con otros con animales y con plantas se van comprometiendo en su cuidado van amando y van respetando la naturaleza creo que eso es tremendamente maravilloso y positivo pues a nuestra amiga de Almería que no nos dice cómo se llama e invitarle a que siga que pueden interactuar sus hijos o hija no sé si nos ha especificado con los animales vamos con la segunda pregunta en este caso nos dice soy Emiliana escucho cada semana los podcast y quería felicitarles por su trabajo muchísimas gracias a ti Emiliana también por escribirnos tengo una niña de seis meses ella como cualquier otro bebé emite sonidos mi duda es qué debemos hacer los adultos simplemente hablarles o repetir los sonidos que emite ella porque cuando lo hago parece que me contesta es perjudicial para su desarrollo del lenguaje gracias espero seguir disfrutando durante mucho tiempo del programa gracias a ti Emiliana y Marisol ¿qué te parece lo que nos plantea? pues primero mi enhorabuena Emiliana por ese bebé de seis meses que seguro que lo está disfrutando intensamente mi querida amiga habla habla mucho con el bebé háblale mucho y habla con él de manera que tú habla constantemente para que va a ir sometiendo al niño no sé si era niño o niña David vamos a ver nos dice pues como cualquier no una niña de seis meses una niña pues habla mucho con ella lo que estás haciendo cuando le estás dando el biberón mira que vas a tomar el biberón que biberón más rico la leche que rica está como te va a gustar ay que bien que estás chupando el biberón es decir tú habla constantemente porque eso está estimulando su audición y el estar sometida a los sonidos del idioma materno pero al margen de hablar con ella muchísimo dialoga entonces lo que tú estás haciendo es divino cuando la niña emite un gorjeo un balbuceo cualquier tipo de sonido tú estás junto a la niña mirar a los ojos que ella pueda ver el movimiento de tus labios y imita el sonido que ella ha producido sin duda se quedará un poco asombrada y tratará de volver a emitir otro nuevo sonido fíjate que aunque no entendáis lo que os estáis diciendo os estáis comunicando y sentando las bases de lo que es un diálogo es decir tú hablas ella escucha después ella te habla tú escuchas y eso es un juego divino para la niña es un juego relacional pero sobre todo es un juego lingüístico está aprendiendo las normas del diálogo y estás estimulando sus propios sonidos ella ahora mismo cuando escucha los sonidos que tú emites no tiene muy claro si los ha emitido ella o los has producido tú pero ella vuelve a repetirlos y va a jugar con los sonidos va a ser uno de sus juegos preferidos en este momento cuanto más juega con los sonidos más está ejercitando la producción de los sonidos de su lenguaje materno con lo cual se está estimulando de forma ideal el lenguaje estás haciendo muy bien con repetir sus sonidos y escuchar lo que ella te dice pues Emiliana que disfrutes mucho con tu niña de seis meses y la tercera pregunta nos escribe Marcos en este caso desde Madrid y es muy escuoto nos dice lo siguiente me gustaría saber cómo debemos actuar ante las primeras pesadillas de los bebés es normal y habitual que las tengan gracias pues yo le diría a nuestro amigo que primero tiene que asegurarse si es una pesadilla me explico nos habla de bebé pero no nos dice exactamente la edad ¿verdad David? tengo que decirte que los niños ¿qué es lo que hacen durante el sueño? es un poco volver a pasar la película de lo que les ha sucedido durante el día que a ellos les ha parecido relevante pues no sé a lo mejor a lo largo del día en un momento determinado se ha escuchado un sonido fuerte un ruido fuerte que a lo mejor vosotros los adultos no le habéis dado importancia pero él le ha podido asustar ese ruido cuando duerme él vuelve a soñar con ese ruido no podría decirse exactamente que es una pesadilla sino el pasar la película de esos esos sucesos esas vivencias que él ha tenido durante el día no es malo que le ocurra decía yo inicialmente preguntaba si sabíamos la edad del niño porque las pesadillas suelen darse pues a partir del añito aproximadamente cuando los niños son más conscientes de lo que les está ocurriendo de lo que están viviendo es decir cuando son un poquito más mayores incluso pues a los dos años suelen entrar en episodios de terrores nocturnos tranquilo amigo no te asustes tiene un nombre muy llamativo lo de terror nocturno pero es solamente un tipo de sueños determinados la característica es que se dan de estos terrores nocturnos es que se dan en el primer tercio de la noche y que los niños incluso cuando hablan y tienen los ojos abiertos durante el episodio en realidad no llegan a despertarse y al día siguiente no recuerdan nada la pesadilla sin embargo se da en cualquier momento de la noche y si suelen recordarla al día siguiente pero esto ya lo vas a poder comprobar cuando el niño sea un poquito más mayor para que te pueda contar qué es lo que estaba soñando yo de momento si es pequeño yo no le daría demasiada importancia son sucesos si en la noche se despierta asustado pues únicamente el tenerlo en brazos tranquilizarlo hablarlo con cariño unos besos unos abrazos que se vaya tranquilizando que no tienen más relevancia pues nada no te asustes amigo Marcos son las tres preguntas que nos habéis enviado hoy en primer lugar una persona que nos decía su nombre desde Almería si podéis por favor decirnos desde donde nos escribís y cuál es vuestro nombre más que nada para dirigirnos a vosotros también Emiliana que no nos decía desde donde nos escribía si el nombre y Marcos este último desde Madrid Marisol muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros con mucho calor esperando que pase este no chaparrón de lluvia sino chaparrón de calor y te esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil un fuerte abrazo igualmente Red de docentes comprometidos con la paz la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente por ello Amegua F ha puesto en marcha este proyecto un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor más justo más equitativo más amable y en consecuencia más feliz apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz es gratis y solo tiene ventajas visita la siguiente web uaf.org barra docentes comprometidos como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo red de docentes comprometidos con la paz el rincón de la educación infantil la radio de la asociación mundial de educadores infantiles pues terminamos el programa de hoy el rincón de la educación infantil número 69 hoy hemos hablado con Ricardo Miranda nos ha hablado del futuro de la educación las nuevas tecnologías dentro del futuro cómo van a ser esas aulas dentro de unos años y además nos ha contado todo lo que hacen en Artex Summer Camp que os recordamos que está a vuestra disposición si queréis llevar a vuestros pequeños a ese campamento donde van a aprender muchísimo también hemos estado con Marisol Justo uno de nuestros expertos que nos ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil arroba uaf.org Celia Rodríguez nos ha dado consejos para padres también para maestros y ahora en unos segundos os vamos a dejar con un cuento nos podéis escuchar de diversas formas una de ellas es a través de nuestros podcast en iVoox en iTunes tenéis todos los enlaces a las descargas en yf.org en el apartado programa de radio y ahí podéis acceder directamente a como escuchar online o descargar el programa también lo podéis hacer a través del canal de YouTube y en Radio Sapiens todas las semanas emiten nuestro programa tenéis en la página web que podéis visitar radiosapiens.es si nos queréis comentar algo muy fácil nos podéis escribir a rincóninfantil arroba uaf.org repito rincóninfantil arroba uaf.org cualquier cosa una pregunta para nuestros expertos dudas sugerencias temas que os gustaría que tratásemos todo lo podéis hacer llegar ahí así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana como siempre cada viernes nuevo programa y el próximo día el próximo viernes estaremos fiel a nuestra cita con vosotros y con la educación infantil os dejamos ahora con un cuento adiós un padre rico y poderoso se quedó ciego y ningún médico consiguió curarle un día pasó por su casa una vieja que le dijo que se curaría si se lavaba los ojos con agua de la flor de Lilova una flor maravillosa que se encuentra en algunos rincones del mundo el padre llamó a sus tres hijos y les dijo que al que trajera la flor le daría la mayor parte de su herencia los tres hijos partieron al instante por diversos motivos los mayores querían el dinero el pequeño apenas un niño deseaba que su padre recuperara la vista por eso no descansó ni un momento hasta que encontró la flor iba camino de la casa cuando se encontró con los hermanos que le arrebataron la flor lo golpearon y lo dejaron tirado en un cañaveral a pesar de que el muchacho les aseguró que no deseaba la herencia sino volver a ver a su padre feliz cuando los dos hijos mayores regresaron a casa el padre se lavó los ojos con la flor del Lilova y recuperó la vista y aunque repartió la herencia entre sus dos hijos estaba triste por la tardanza del pequeño un día un pastorcillo encontró al muchacho en el cañaveral malherido y lo curó el muchacho le encargó que fuera a la hacienda de su padre para ver si se había puesto bien pues era lo que él más ansiaba en la vida que él no podía ir porque sus hermanos lo matarían también le encargó que le entregara una flauta que había hecho con una caña que al hacerla sonar se oyó esta canción pastorcillo pastorcillo ayúdame por favor mis hermanos me golpearon por la flor del Lilova el pastorcillo ante este prodigio se dedicó a recorrer todos los lugares tocando su flauta y también lo hizo ante el padre desafortunado que enseguida reconoció la voz de su hijo él sus dos hijos muchos servidores y el pastorcillo fueron al cañaveral y allí ordenó a sus hijos mayores que buscaran a su hermano finalmente el padre encontró a su hijo se abrazaron con un gran amor cuán feliz se encontraba el muchacho de ver a su padre bien y al conocer toda la verdad el padre muy indignado le dijo a los dos hermanos mayores que se fueran con toda su fortuna a otro lado del mundo bien lejos de la familia que él ya no necesitaba el dinero pues era el hombre más rico del mundo al contar con el amor de su pequeño hijo ellos serían ricos en dinero pero muy pobres en amor pues habían perdido lo más grande que un hombre tiene su familia que ella se demonstrate la schaffen lasför a su a su Gracias por ver el video.